El tiempo, el tiempo es algo muy relativo, depende de que se trate, pues el factor tiempo toma una relevancia más o menos importante, pero tomarse tiempo en la vida significa también estar necesitado, de alguna forma, pues por ejemplo, de nuevos aires, cargar pilas o rebajar tensiones. Oxigenar la mente es muy bueno para tomar impulso y lanzarse otra vez a esa aventura de la vida, una aventura tan particular como lo puede ser uno mismo. Hace ya algo más de dos años, los muchachos de Governors se pasaron por Planeta Ruido para hablarnos de ese directo que habían editado con canciones que fueron seleccionadas teniendo en cuenta la opinión de sus fans, la mayoría de ellos. Un directo que cerraba una etapa con 10 años de rock and roll a sus espaldas y después vino ese tiempo necesario para que hoy podamos estar aquí otra vez disfrutando de la potente banda de Arrasate. Si 2015 cerró un periodo finalizando 2017 nos muestran que ha dado de sí ese tiempo que a juzgar por lo escuchado no solo han conseguido mantener el nivel, sino que han aportado a todo ello el aprendizaje y la experiencia. Hoy llegan a Planeta Ruido por dos cuestiones. Una, presentar el nuevo disco 0ZERO, luego hablaremos el nombre y el concierto que el sábado día 20 darán aquí en el central de Irunia. Estamos con Heitor y con Ander. Buenas noches chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, venga, que os vea la gente a la cara, ahí estamos bien. Bueno, saludos a la cámara, hello. Bueno, un placer conoceros, conocí a otros dos miembros de vuestra banda en la anterior entrevista, la que hemos comentado de aquel directo tan bueno que fue. Y bueno, seguimos conociendo a personajes que hacen que la rueda del rock and roll no deje de girar. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bien, eso es bien. Hay cosas mal y hay cosas bien en la vida, eso es bien. Bueno, hemos dicho dos razones y las dos importantes, pero no. Son tres, son tres porque la tercera razón es que, joder, habéis vuelto, habéis vuelto con ansias y con fuerzas renovadas. Contadnos un poquito cómo ha transcurrido ese tiempo desde que finalizasteis la gira del décimo aniversario hasta que ya coges y decís, venga, hay que grabar ya. Bueno, antes que nada decir que nosotros somos nuevos, Ander y yo. Ajá. Entonces ya venía un poco rodado lo que es el disco. Y nosotros, bueno. Sí, bueno, o sea, cuando terminó ya el DVD, el que has comentado, ¿no? El 2015, Sugar Barajan. Luego, como has dicho, pues se cogió un tiempo para calmar todo el trabajo que se hizo, ¿no? Porque al final, en diez años se han sacado un montón de trabajos, ¿no? Este va a ser el, bueno, Cero es el quinto disco de estudio, el sexto contando con el directo. Y eso, necesitaban un descanso y poner un poco de orden en todo, ¿no? Lo que se refiere a la banda y a los trabajos que había que hacer, a todo, ¿no? Y bueno, pues ahí decidieron que iban a cambiar un poco la formación y tal por razones de tiempo y de ganas y de todo, ¿no? Y ahí entramos, pues Aitor y yo. Antes de verano, que justo, como ha dicho Aitor, estábamos ya, estaban ya en el proceso de, digamos, de composición. Y ahí entramos con nosotros y fue entrar y empezar a trabajar, ¿no? Porque estábamos ya preparando el disco, entonces fue un placer. Llegar y besar. Eso, eso. Sí, sí. Bueno, pues oye, bienvenidos al mundo Gobernors, ¿eh? Muy bien, gracias. A principio de verano puede ser que fue cuando os metisteis, ¿no? En el estudio ya a grabar este nuevo disco. Pues vamos a meternos ya nosotros también con el nuevo disco que lo tenemos aquí, mira, enseñárselo a la gente que nos está viendo a la cámara, ahí, ¿eh? La portada que también hablemos luego de ya. El CD está dentro, evidentemente. Y, 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 bueno, el tema de la grabación. Nuevos temas grabados en el verano de 2017. Yo me imagino que Aricha Redwick estaba ahí otra vez. Ha estado ahí otra vez detrás de los mandos a la hora de de estas grabaciones y de estas, pues, producciones y tal. Pues estaría esperando, ¿no? Y digo, coño, ya era hora. Sí, al final, el Gobernors siempre, siempre ha grabado con Arith en los estudios Y-Gain de Usurbil. En directo también ha ido muchas veces. Sí, en directo también ha sido el, siempre el técnico de sonido y tal. Y entonces, o sea, en eso no teníamos duda, ninguna duda de, de que ese disco se iba a grabar con él. Y, y aparte, además, hemos tenido la ayuda de Jimmy, de Sociedad Alcohólica, que ha estado ayudándonos también con la producción y con la composición también un poco y tal. Y, sí, sí. Bueno, el técnico para grabar, masterizar canciones, yo tengo mi opinión personal de, de que juega un resultado bastante importante al final de cómo queda el trabajo. ¿Cuál es vuestra percepción? Después de una experiencia, no como esta, sino la que ya también arrastráis a vuestras espaldas. Sí, sin ninguna duda. Es necesario, ¿no? Un tipo de esta... Yo creo que el técnico muchas veces es la parte clave de la banda, ¿no? Y es, como se dice muchas veces, es un integrante más de la banda, porque él conoce bien el sonido de cada, de cada uno de nosotros y es el que, el que sabe cómo, cómo tiene que sonar, ¿no? Realmente el disco y cómo tiene que sonar en directo también, que es muy difícil. En este caso, además, Aritz ha estado ya desde los principios de Goberner. Ha grabado todos los discos de Goberner. Incluso ha estado también tocando, siempre en los directos, muchos de ellos. O sea, que es, diríamos, lo que dice Ander, un componente más. Eso es, sí, sí, sin ninguna duda. Oye, ¿os parece que nos metamos ya en lo que son las letras de las canciones? Aquí, bueno, es un disco que tiene 10 cortes, 10 canciones, como siempre, llenas de potencia, de rock and roll, con muchos ambientes. Y además, las letras directas. Letras que siempre tienen un mensaje y no están hechas porque sí. Por ejemplo, la primera, la que había el disco, ostras, oscura, al principio, una cosa como, como que, hostia, esto me va a rayar. Pero son solo los 5 primeros segundos. Luego ya pida, ¡pum! La potencia. Diabolus. Diabolus, además, habla de un tema muy controvertido, ¿no? Lo que es la... La pedofilia, la iglesia. La pedofilia, efectivamente. La pederástica es un tema que no se acaba de erradicar. Lejos de decir, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Espera que va a haber más. Eso me parece, ¿no? Solo han salido algunos casos, ¿no? Probablemente. Que seguramente no sabremos cuántos habrá habido, pero un poco... Si mientras se ocultan, es como no querer enseñar las vergüenzas, ¿sabes? Para solucionar el asunto. Sí. ¿No? Pues sí. Bueno, es un tema... Y se habla un poco de eso, ¿no? De cómo ha habido casos y que sigue habiendo, ¿no? Y pues que no se habla de ello como se debería hacer y de poner fin a eso, no sé. Desde luego, lo que ya está hecho, Ander, pues no se puede volver atrás, por desgracia, en estos casos. Por supuesto. Pero, desde luego, sí que habría que pedir responsabilidades en todos los niveles, y no solo a niveles kinesiásticos. ¿Qué es eso? ¿Otra sociedad? Pues sí, es que es lo que es. Al final es otra sociedad. En fin. Bueno, ahí tenemos la primera denuncia. Eh, perdón, denuncia. Se me ha ido ahí a... ¿no? El primer corte del disco, porque hay más cositas, hay más cositas. La canción que sigue tiene de todo y pasa por muchas fases en cuatro minutos y medio que dura. La letra es, en este caso, de Ayerdo en Aga. Y lo que me gustaría es que me contaréis de qué va la historia esta. De Bicillic, dices. Sí. Eso es, la segunda. Bueno, es un poco como el título indica, ¿no? Bicillic es como un juego de palabras entre la vida y la muerte, ¿no? Ajá. Y habla de eso, de lo que nos pasa a todos, un poco de las experiencias vitales. Eso, ¿no? Sí. No, desde luego, ya hay muchas vidas que ya solo brillarlas. Menuda, menuda experiencia. Eh, continúa el disco con Arro o Iñorés, eh, Nadie. Esta canción tiene una temática también jodida. Violencia de género, ¿no? Eso es. Tirando por ahí. Sí, sí, se basa en eso. Básicamente, de Iñorés, que significa nadie, ¿no? Y al final, ¿cuánta gente hay que vive? Claro, porque una vida como que no es un nadie, ¿no? Eso es, al final, lo que les pasa es... Que está silenciado y no nunca ha salido. Sí, porque la violencia de género, probablemente, la mayoría de la gente entiende una violencia física. Física. Una violencia psicológica y continuada durante toda una vida y silenciada, ¿eh? Y que no se conoce por mujeres anónimas. Efectivamente. Luego, aparte, pues, claro, se dan a conocer aquellos casos que se han denunciado, ¿no? Pero, ¿cuánta gente vivirá en un caso como ese de estar, pues, que no puedes ser tú mismo, que no puedes salir tranquilo a la gay, o que no puedes... Esto, ¿no? Que es lo que se cuenta un poco en la letra. Sí. Sí, que te matan en vida, es una palabra. Bueno, 1937, otra canción más que recuerda a la masacre de algunos pueblos de Euskadi siendo bombardeados. Yo recuerdo que hay por ahí alguna canción del bombardeo de Gernica, también. Sí. De otro grupo de allí de la zona. No, la verdad que no dejan de salir canciones de este tipo, a pesar de que han pasado en la guerra civil, ochenta, ochenta y tantos años ya, la herida sigue ahí, ¿eh? Claro. Supurando. Sí, sí. Es una letra de Ayer Goyenaga de nuevo, y la atmósfera de la canción, pues, es... Sí, ahí hemos intentado... Hay una atmósfera tensa, oscura, y también muy metallera. Sí. Si no sois músicos, sí. Al final, eso, hemos intentado plasmar un poco lo que pasó, ¿no? Y meterte en ese ambiente de tensión y de brutalidad, ¿no? Sí. Como decir. Y, pues, eso, intentamos, pues, jugar con las afinaciones, tal, o sea, intentamos que el tema fuera oscuro y duro. Yo, la verdad, que nunca, nunca creo, espero, nunca tener que contar de primera mano, pues, pues, se siente cuando uno es bombardeado, ¿no? O sea, pero, no me puedo hacer una idea. Y cuando, pues, músicos, ¿no?, que hacéis canciones de este tipo, queréis recrear un ambiente hostil, os metéis ahí en una oscuridad, en una densidad, en una especie de sonidos cuasi terroríficos, y dices, hostia, pues, qué mal, qué mal, se tiene que estar ahí dentro. Vivir eso, vivir eso, vivir eso. Bueno, y en cierto modo, es lo que se intenta, ¿no?, pues, mostrar ahí que el daño, el mal que se hizo. Esturrar en cultura, ¿cultura de los huesos? ¿Es esto? Sí. Vaya, bueno, quizá esta es la balada del disco. Bueno, balada... Quizá. Sí. No, ya sabes que todos los... la gente así de la radio, del mundo del periodismo, buscas entre la balada del disco, la rara, la potencia, la diferente. Bueno, esta, para mí, bueno, siendo... buscando la balada, la seguimos fácil. Esta es la balada. La verdad es que en Jodernos, además, en todos los discos que llevan, no tenía ninguna canción de ese tipo, de tranquila y tal, y es la primera vez que... Con un piano y la voz al principio. Claro, porque en el minuto tres de las canciones, por fin, os dejan entrar y marcaros vuestra rabia, ¿no? Ahí. Es buena, buena canción. Me hace gracia la siguiente, X e Y. Chicos y chicas. Es una letra de Ander, de Ander. No, el Solos de Ander. ¿El Solos? Ah, vale, vale. Joder, pues ya. Algo había confundido. Había entendido que la letra era tuya, Ander. No, creo que es de ayer. Vale, bueno, pues. Esta canción habla de... A ver si yo lo he entendido bien. De la libertad sexual de las personas, pero bajo el punto de vista del control de la sociedad. No, de que te están mirando, que es que te apuntan. Tú eres tal, tú eres cual. Cuidado, no vayas por la otra acera. Mira, justo como era. ¿O así? ¿Puede ser? El caso es el que hubo del autobús este que sacaron a la calle, ¿no? Ostras, pues algo tiene que ver con eso. ¿Cómo era esa asociación? No, no lo creo. ¿Cómo se llamaba la asociación? Hostia, sí, sí, sí. Algo de vida, o no sé. Sí, bueno, en fin. Eso es una locura mental de uno y otros que le secundan. Porque, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, los dos siguientes temas del disco están relacionados un mismo... Están relacionados entre ellos por un mismo concepto. Esto es algo que yo creo que es nuevo. Así que está muy bien. Mira, aquí tenemos un punto novedoso. Novedoso, pero bastante importante. El mismo punto de vista... Perdón, el mismo concepto bajo distintos puntos de vista. Opuestos, concretamente. ¿Qué se le ocurre de una cosa así? Oye, vamos a... Sí, pues quisimos un poco plasmar eso, ¿no? De muchas veces nosotros estamos aquí... Hablando de la comodidad y no somos conscientes. Luego hay otra gente que viene fuera de su punto de vista. O sea, de todas las miserias que han pasado. O sea, no piensan. Nosotros lo tenemos todo, pero no somos felices. Son sueños, al fin. Por eso nos dice. Unos son cazadores de sueños. Eso es. Y otros tenemos sueños asfixiados. Es otro punto de vista. Pues son... Amaxi Stariac y Amaxi Toxagon. Efectivamente. Son temas... O sea, a tener en cuenta, ¿eh? Uh-huh. Cerrando el disco, un tema de esos con marca propia. O sea, cuando el que escuche esta canción debe... Oye, estos son los gobernadores. ¿Eh? Fijo. Y bueno, está bien, ¿eh? Yo creo que hemos comentado algunas de las colaboraciones. Pero hay más. Hay más. Comentarnos a ver quién más ha participado en este disco. Sí, bueno. Como he dicho al principio, en la producción y demás han estado Arid y Jimmy S.A. Luego, en las teclas y en los sintes y demás ha estado Coldobriarte, como ha estado en otros discos también. Suele encargarse de eso. ¿Y las letras? Luego, las letras. Ha habido varios. Mikele Chaguru, Ayer Koenaga y Xavi Igua. Que nos han ayudado con las letras. Qué bueno. El diseño. No puedo pasarlo por alto. Es un diseño súper chulo, ¿eh? Bueno, lo hemos enseñado antes ahí a la cámara. Toma, enséñalo. El libro es una mosca, creo. Es como una polilla, sí. Una polilla, mosca, así. Sí, un cánter. Que yo tengo un amigo que se llama Pachi, que siempre hacía tiempo que no hablaba con él. Y el otro día me lo encontré y me dijo, he oído que vas a entrevistar a Gobernors. Me gusta mucho su portada. Pero tengo una duda, digo, dímela que te la despejamos. A ver, ¿esto qué es? ¿Una mariposa con cuerpo de calavera o a lo mejor es una calavera con forma de mariposa? Digo, hostia. ¿Qué es, chicos? No, es una mariposa con cuerpo de calavera, ¿no? Al final, lo que hemos querido plasmar un poco es el empezar de cero de nuevo, no sé, como un resurgimiento. No sé cómo explicarlo, ¿no? De la polilla al final pasa por unas fases, ¿no? Sí. Pues desde que es una... Es una larva. Eso es, desde que es una larva tal. Pasa como una evolución. Se mete en el capullo. Eso es. Sí. Y luego, al final, sale, ¿no? Y hemos querido plasmar eso con esta imagen, ¿no? Al final, con el mismo nombre tal en cero, como un nuevo resurgir. O sea, eso es. Como una larva que se convierte luego en... Bueno, que se libera ya de su... Es bueno, ¿quién no ha tenido de crío unas larvas que le han regalado? Y vas a darle hojas de la morena para que se alivente y de pronto un día te lo encuentras. ¡Ah, hostia! ¿Qué está haciendo? Y se está envolviendo con su seda en un capullo. Sí, sí. Hostia. De hecho, hay dibujos dentro también de los capullos. Eso es. Hay que decir que el diseño es de Néstor Urdampilleta. Sí, de Néstor Urdampilleta, que es una pasada. O sea, lo que ha hecho, porque el dibujo este... Bueno, el dibujo... O sea, primero lo esculpió él. O sea, es una fotografía esto, realmente. Eso está hecho a mano. Está hecho con arcilla. Con arcilla. ¡Ostras! Sí, sí. O sea, que tenéis ahí un... Es una obra de arte. Tenéis ahí el original, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos el original. Eso luego se cotizará. Guardadlo, guardadlo. Joder, pues... Hay una pregunta obligada que os habrán hecho en todos los medios y os la seguirán haciendo. El nombre. ¿De dónde sale semejante nombre? Que yo lo voy a intentar pronunciar. Al final, es más fácil decir cero. Sí, sí, sí. Cero. Pero la realidad es que es... Cicloariequindiorrinopalpacoyarteraco. Oarteraco, sí. Y esto parece que significa que la rinopalpa comienza cito antes que se dé cuenta. Sí. Eso ya. La rinopalpa... Necesitamos una explicación. Al final, bueno, la idea parte de cero, ¿no? De que... Empezar de cero otra vez. Pero no queríamos ponerlo directamente cero. Que te tiran un significado a las siglas. Eso es. Entonces, le encontramos posterior a tener el título, digamos, le buscamos un significado. Primero barcamos varias. Varias, luego hasta el final quedamos todavía. Lo de la rinoplastia... Rhinopalpa es un tipo de polilla. Por eso, sí. Y eso, cicloariequindior significa que ha empezado el ciclo, ¿no? Otra vez. La rinopalpa ha empezado el ciclo antes de que... O sea, hasta... No sé. Bueno... Es una evolución... O sea, una evolución propia y lo hace sin darse cuenta. Eso es. Ahora lo entiendo. Ahora está claro. Vale, bien. Muy bien. Y bueno, hemos hablado al principio que habéis venido aquí por dos cuestiones que al final se han tornado tres. Pero una de ellas, la que todavía no hemos tratado, es la de la visita que tenéis aquí este sábado. Que tocáis en el central de Iruña con otro grupo. En fin, no sé. Pero este no es el primer concierto de esta nueva gira. Creo que ya lleváis dos más, ¿no? Tres más. Sí, tres. ¿Qué tal están yendo los conciertos? Muy bien. Y le presentamos el disco en La Soca, en Durango. Ajá. Eso es. Estuvo bien. Luego teníamos Amurri y Iñaki. Amurri y Iñaki. Eso es. La gente... ¿Ya se saben las canciones? Sí, sí. Ojalá. Eso es todo un éxito, ¿eh? Eso, la verdad es que fue un puntazo, ¿no? Porque presentar el disco ahí en Plateruena con... Que fue un montón de gente, ¿no? Y empezar a tocar y ver que, jo, el... La gente estuviera... Tocar las nuevas canciones y que la gente esté... Contándolas, ¿no? Es... Joder. Qué bueno. Muy gratificante. Sí, sí. Y aquí en el Iruña, ¿qué expectativas Barhais? ¿Sabéis si se han vendido muchas entradas? No, la verdad es que no sabemos, pero tenemos muchas ganas de tocar aquí. Es... Pues, Pampona es un sitio que... Bueno, Pampona y toda Navarra, ¿no? Que la gente sigue bastante a gobernos, ¿no? Es un... Sí. Y tenemos muchas ganas, la verdad, de darlo todo y disfrutar. Disfrutar que la gente disfrute. Eso es. Lo de preguntar si va a haber alguna sorpresa es siempre una toctería. Yo no pregunto si va a haber sorpresa porque te decís... Ah, ¿eh? No lo digo, no es. Ya no, eso es. Ya no es. No. Entonces, la pregunta se cambia. Se dice... ¿A quién subiréis al escenario? Directamente. ¿Cómo, cómo? ¿Subiréis al escenario a alguien... ¿Algún colega de aquí de Iruña o...? Eso queda en el aire. ¡Ah! Eso... No se puede ser tan directo. Bueno, en cualquier caso, es un concierto que va a ser este sábado, día 20. Estarán presentando gobernos el nuevo disco. Cero en el central de aquí de Iruña. Las entradas son a 10 euros más gastos si la compras anticipadamente y 14 en taquilla. Yo creo que merece la pena porque esa diferencia pues te da para una caña, ¿eh? Sí. Aquí, por lo menos, en otros sitios a lo mejor para dos. Seguro. Sí, sí. Bueno, el espectáculo de ahora comienza a las 9 de la noche. Más o menos, por ahí. Chicos, ¿qué os apetece añadir algo más a todo esto, a todo lo dicho? Que la gente se anime y que va a estar bien. Que lo vamos a dar todo y que va a molar. Una cuestión. Tenéis una web que está muy bien adaptada al nuevo disco, que es lo que se suele hacer. La gente ahí también se puede informar de los movimientos de la banda y las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, que tenemos Facebook, Instagram y Twitter, que siempre ponemos todas las noticias y novedades allí. Y eso es Gobernors Música. Ok. Pues, muchachos, Ander, Eitor, Eitor, Ander, muchas gracias por venir, por hablarnos de esta nueva entrega de los Gobernors, que ya es la sexta, pero quinta de estudio, ¿no? Creo. Eso es, creo recogerse. Vale, pues ya sabéis, aquí en Planeta Ruido, tenéis vuestra casa. Ahora pondremos una cancioncilla. ¿Queréis alguna en especial, por cierto? No. Sí, bueno. No, no hay ninguna en especial que queramos, pero contra mismo. Contra. Pues, vámonos con contra. Y este sábado, nos deseo, bueno, nos deseo mucha suerte, porque ya se veis que eso es para los malos. Vosotros no la necesitáis. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, venga, vamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!